Cuantos comieron este cañigo así Hola amigos como están El día de hoy les mando un abrazo muy fuerte A cada uno de ustedes Pues el día de hoy voy a preparar Un delicioso Pito pero de cañigo Amigos es bueno Ese pito de cañigo es bien alimento Y bien nutritivo Pues ahora si empecemos Bueno amigos primero le he puesto Dos jiuques O dos tostadoras Tienen que ser bien calientes Y aquí tenemos cañigua Aquí está Cuantos comieron este delicioso cañigua Así es cañigua Ya pues este cañigua Ya está bien lavadito Y a veces pues Sabe tener un poquito de arena Y ya hemos sacado Todo Entonces pues bien limpiecito Ahora si Vamos a empezar Mira Acá tenemos para tocar bombo No Con eso vamos a girar así Bueno para que me sirve esto No me sirve para tocar bombo Solo voy a utilizar Para mover acá en el fiuque Pues este cañigua Son bien chiquititos Mira Bueno este cañigua pues Va a reventar así como Medio manacitos Así chiquititos Ahora si empecemos Bueno amigos Empecemos Tampoco no va No mucho ¿Ves? ¿Ves? Este es cañigua Y si tú estás así Mira Riquísimo Su desayuno es bien rico Delicioso ¿Ves? Parece manacitas Sacamos Amigos Así salió Mira Ahí está Y sigue Vamos a tostar Sigue, sigue A ver De esa tostadora también Se revientan las cañiguitas Ahí está ¿Ves? Hay que mover Si no puede quemar Por eso hay que mover Este nomás Así hay que mover Hay que mover Seguidito Si no vas a mover Pues va a empezar a quemar Y entonces Tienes que moverla Así ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Así yo hago mi pito De cañigua Pero sale rico ¿Ves? Como ven ¿Ves? Mira Así se tuesta Yo me tuesto así Bueno amigos Ya terminé Mira Ahí está Como ven Estos cereales Pues son bien Ricos Bien delicioso Pues ahora sí Vamos a empezar A Moler A sacar El pulso Bueno amigos Ya le ponemos En cuña Y aquí está Nuestra Moledora Pues vamos a moler Pues vamos a moler con pulso Hay que sacar el músculo Empecemos Ahí está ¿Ves? Moler es bien suavecito Mira ¿Ves? ¿Ves? Rojo 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 ¿Ves? Mira Esta cañiba Esta es cañiba Esta es cañiba todavía Y cañiba tostada Y este ya es pito Ya pito Es suavecito Está para Moler Mira Así mira ¿Cuántos comieron Este cañiba así? Mira Oh ¿Ves? Bellísimo Con la cañita Mira 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 Buen amigos ya le ha acabado, ahí está mira, ahora sí listo para desayunar y también cuando tienes hambre también puedes tomar como sagra hora ahí está, así es, mire rico es ahora sí traemos taza con agua bueno, aquí me he traído agua hervida, pero ya está tibio, también pues es tomar con agua caliente pues así se come antes, mire se agarra una cucharita y te comes para comer así de frente tienes que estostar bien siempre la cañiba, bien ahora sí vamos a poner azúcar ponemos cañiba molido despito así es bien rico es, delicioso es mezclamos ¿ves? cuando tienes hambre sí, ya prepárate ya después ya no tienes hambre ¿ves? bueno, mira ya está listo, algunos se prepara un poco de espeso y a mí me gusta así me puede ser preparado así ahora sí empecemos a tomar pues si no te gusta así y también te puedes preparar así mira alzamos en un plato listo listo ahí está después ponemos un poquito de azúcar listo y un poquito de agua hervida pero que sea tibio o caliente es igual mezclamos mezclamos pues si no te gusta así con harta agua también te puedes preparar así también es rico ¿ves? mira ahí está ¿ves? miren ahora sí vamos a saborear bueno amigos está delicioso y bien riquito también es bien nutritivo bien alimento pues acá en el campo yo más consumo estos entonces pues me salió también rico espero que les guste este video pues hasta próxima amigos y chao chao cuídense mucho